¿Cómo se va a gestionar la selección de arte digital? ¿Va a perder calidad? ¿Va a ganar calidad? ¿Cómo va a estar el tema ahora que ya no estamos hablando en el plano físico? Y parece que el arte digital acabase de emerger cuando llevamos décadas de creación de arte digital. Pero hay un cambio de paradigma ahora mismo en el que los NFT lo que hace es que de alguna manera encripta como si fuera un sello, una firma digital que convierte en única esa obra y que además permite hacer un seguimiento al artista de esa obra en que colección está y percibir una cantidad, unos honorarios. Es cuando cambia mediante transacciones, cuando cambia de dueño, de coleccionista. Nos preguntaban qué tipo de formato se puede utilizar en general en criptoarte y en particular para la convocatoria de arte informado. Quisiera aclarar antes que nada que para esta convocatoria es válido cualquier tipo de formato de arte. O sea, se puede subir una captura, por ejemplo, si es un vídeo, no es necesario que sea imagen fija, no es necesario que estemos hablando de una fotografía digital o que estemos hablando de un gif y puede no estar tokenizada la pieza todavía. Tiene que haber esa intención o no en un futuro de que el artista la tokenice, lo convierta en criptoarte, pero de momento estamos hablando de arte digital. Y bueno, abre toda una puerta al mundo creativo a cómo colocar y sobre todo cómo monetizar las creaciones y el arte. Este es el nuevo internet. Nosotros estamos en un proceso de evolución digital muy relevante en varios sectores, no solamente en el sector real. Venimos de un internet que es el 2.0. La web 2.0 nos permite transaccionar solamente a nivel informacional. Es decir, yo comparto información contigo, tú me das tu información de vuelta y ese es el internet que conocemos hoy día. Ahora vamos a la web 3.0. Es un nuevo internet. Esta es la blockchain. Y esto es lo que nos va a permitir no solamente la misma interacción a nivel informativo, sino la misma interacción a nivel valor. Y esto significa que estamos integrando en un mismo sistema de información y el valor de dicha información, de dicho arte. Porque nos abrimos a un tipo de coleccionismo que no necesariamente estaba comprando en lo que es las ferias y las galerías. Si la mediación actual seguirá siendo válida, en mi opinión, y bueno, desde Arte Informado yo creo que se entiende así, esto es algo complementario. O sea, las galerías de arte, los marchantes, seguirán siendo válido su trabajo y seguirán siendo intermediarios que quizás de alguna manera tengan que actualizarse y conocer estas tecnologías para también ofrecer estos servicios. Básicamente yo creo que el criptoart o la criptoescena también es una comunidad de artistas que estaban excluidos del mercado tradicional del arte y digamos que se lo han montado un poco por su cuenta. ¿Quién colecciona este tipo de arte? Pues no solamente son las grandes corporaciones tecnológicas, sino que hay mucha gente que trabajan en tecnología, todos los que trabajan en Silicon Valley, que de una manera más horizontal sí que tienen colecciones propias y es un nuevo tipo de coleccionista que no necesariamente trabajaba con galerías tradicionales, ferias de arte, sino que busca otra cosa también estéticamente. Ahora mismo estamos con la duda, y yo me incluyo como comisaria y como crítica de arte también, de si esto va a bajar los estándares de calidad dentro de lo que es el arte contemporáneo, que ya de por sí son bastante controvertidos. En mi opinión, como crítica de arte y como comisaria de esta convocatoria, esta percepción es porque todavía no ha habido como un trabajo de mediación y de didáctica y de aproximación a lo que es el arte digital, que todavía no estamos viendo grandes exposiciones de artistas digitales internacionales que tengan la visibilidad que, por ejemplo, deberían de tener. Es un proceso que cualquier artista, cualquiera lo puede aprender, tiene sus pasos engorrosos, hay que hacerse un usuario en una billetera de criptomonedas, hay que subirlos a una plataforma. Lo que me pasa como artista, yo soy artista digital y también tradicional, digamos, y trato de cuidar mucho el valor pictórico. Porque uno aprende todo un proceso que es bastante engorroso, llega a tener sus NFTs, genera en alguna plataforma que hay, incluso poner plata, porque necesitas pagar gas para poder ponerla a la venta, o sea, invertir en eso. Y en definitiva, cuando terminás de hacer todo ese proceso, ves que tu obra está subida al lado de un gatito, o está subida al lado de un pixel. Por ejemplo, esta Superred es la que os decía, que tienen una curación muy estricta, está basada en Estados Unidos, solo aceptan determinados artistas, tienen un control de calidad interesante, o sea, lo que suelen publicar está bien. Luego tenemos el OpenSea esta que os decía, que tenemos un poco de todo, es la más grande, no tiene una curación tan interesante, pero para los coleccionistas y los artistas, pues esta es interesante porque permite ver todas tus colecciones de criptoarte, ponerlas todas juntas. Entonces, en Superred, como son ediciones únicas, las cotas suelen ser bastante altas. También para los artistas, y esto lo comentabas, el precio del gas, lo que tú tienes que pagar por crear una NFT, es muy elevado. En la cadena Ethereum es elevado. Luego hay otras plataformas que están en el blockchain de Tezos, por ejemplo, que utilizan otro protocolo. Luego tenemos otras como Maker's Place, que tienen un poco de todo. Y entonces tenemos Market's Place o IC, que van a permitir, también tienen una curación, pero van a permitir a artistas hacer series. Ya no es una cosa única y entonces el precio, el suelo de compra es más barato. Luego quería hablar principalmente también de una plataforma, como iba anunciando, que se llama Hickeknunk, que está en el blockchain de Tezos. Y esta es una plataforma que ha sido creada con open source. Está, los que están detrás, sobre todo de la parte de desarrollo, están en Brasil. No tiene curación. Y es una plataforma en la que han creado una comunidad. Y yo creo que con esto, primero que tiene el minting, es muy barato, son como unos 20 céntimos, que estaríamos hablando de 250 NFT, aquí estamos hablando de unos 20 céntimos. Y bueno, tiene una comunidad que es como, bueno, pues muy horizontal en la que los artistas se ayudan y están aprendiendo y están diseñando la plataforma con cosas que les gustaría a ellos. O sea, que es un sitio fantástico, yo creo que para empezar a experimentar sin tener el problema ecológico, dejarlo de lado, ¿no? Porque la huella de carbono de las plataformas en Tezos, pues ahora mismo no tiene nada que ver con Ethereum. Por cierto, estáis viendo imágenes de la exposición de visionarias, que es la que he comisariado en la que la mitad de los artistas, como decía Marisol, por ejemplo, tenemos aquí la obra de Mario Klingman, que es un artista que tiene una cota importante en el mundo del criptoarte, aunque tiene también galería tradicional. Está representado por la Galería Sol en Madrid y luego tiene otra en Berlín. Pero bueno, lo que pasó fue que salió el impacto de la huella de carbono y en el mes de diciembre se empezó a pedir a todas las plataformas que hicieran un esfuerzo. Lo que pasa es que las plataformas que están en Ethereum no acabaron de hacer mucho, simplemente prometían y entonces un montón de artistas dejaron de trabajar con ellas y se han creado, digamos, esta otra en el blockchain de Tezos, que repito, yo creo que para empezar pues está bien porque tiene una comunidad que ayuda y luego pues lo de la huella de carbono está mejor. Estamos viendo que no hay una correlación entre es más cara la plataforma que deja menos huella o más barata en función de si deja más huella o menos huella. O sea que podemos hacer un consumo responsable desde 20 céntimos, desde a partir de 20 céntimos. Pero en el blockchain de Tezos, depende de la criptomoneda en la que está inscrita la plataforma. La mayor parte, casi todas las que he dicho super rito al principio, están en el blockchain de Ethereum y esta sí que la huella de carbono ahora mismo es tremenda. Esto es una cosa a tener en cuenta. A lo mejor el proceso del minting es el equivalente a un vuelo en avión de dos horas. ¿Para qué? Sí, sí. O sea, es una cosa que hay que tener en cuenta. Esto en el blockchain de Tezos, una plataforma como la que he dicho que es Hiketnum. Que realmente Hiketnum es la que está en Brasil y que es una desbandada de los artistas que pidiendo reformas para hacer más sostenible el mercado. Porque claro, la reflexión que se hace en muchos es si estamos creando un mercado nuevo, pues creémoslo ya, teniendo en cuenta el desafío de nuestro tiempo que es el cambio climático. Para los artistas creo que también es importante decir que no te va a costar tanto entrar. Respecto a la calidad, pues una plataforma sin curación, eso está claro, hay de todo. Y es difícil hacerse ver. Entonces había hecho este, bueno, como por temas y colores, teniendo en cuenta que la mayor parte de los coleccionistas están mucho en una estética, son tecnólogos o vienen de tecnología, pues hay mucho de tecno-nostalgia que se dice, los colores predominantes que venden más son los rojos, los rosas. Y luego, claro, lo más importante al fin y al cabo, lo que ves que cambia la cota de los precios, es si el artista es conocido, si tiene, pues yo que sé, Mario que tiene una vida, digamos, en el mundo físico con galería y tal, pues vende muy bien. Para otros artistas es más complicado, sobre todo depende también mucho de las redes sociales, de la cantidad de followers que tengas, pues esto también puede ser una cosa determinante. Y desgraciadamente, como pasa en casi todo, pues hay mucha creación, hay cosas maravillosas y hay cosas que no. O sea, esto es como en el mercado del arte contemporáneo, exactamente igual. Tienes cosas y gente haciendo maravillas y gente haciendo cosas, pues bueno. Y no necesariamente lo que se vende está avalado en términos de calidad, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, es una oportunidad para establecerse en un mercado distinto con unos coleccionistas distintos. Y dividiría estas plataformas en dos también, dos categorías, ¿no? Una categoría es para hacer el proceso de minting, que llamamos, que es la creación del token o del activo en sí en la blockchain. Y luego tenemos una segunda plataforma, que es la cual la llamamos el Marketplace, ¿no? Es la plataforma que alberga y permite las transacciones entre coleccionistas y creadores. Me gustaría compartir, para poder tomar esa decisión un poco más atinadamente, me gustaría compartir un pequeño recuadro, no sé si alcanzan a ver aquí. Pero aquí pongo, bueno, gran parte de las plataformas que hemos cubierto y algunas variables que creo que deberían ser consideradas por cualquier creador. Aquí entramos en algunas cosas un poco técnicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo una por una y podemos ver esta matriz para poder elegir precisamente dónde queremos nosotros, uno, crear nuestro arte o nuestro arte digital, y dos, dónde queremos ofrecerlo, listarlo para las famosas subastas o bien simplemente listarlo a un precio fijo. Entonces, todo esto depende, ¿no? Cada plataforma tiene su especialidad y aquí las vamos cubriendo. Si yo puedo un poco afinar lo que comentaba Blanca, OpenSea hoy por hoy lo podemos considerar como el eBay. Es el eBay de los NFTs. Es la más grande, la más genérica. Aquí vamos a encontrar, no tenemos curación, es abierta. Luego tenemos otra como Rariable. También ahí lo vemos, Open, abierta. Las que son abiertas, quien quiera puede venir, ¿no? Mintable, lo mismo. Ahí se queda y es abierta. Cargo, OpenBase, MintBase, ahí lo veíamos, Zora. Y luego ya vemos las curadas, ¿no? Que son algunas que también cubría Blanca. Por ahí está SuperRare, que lo mencionabas, Maker's Place, Known Origin y la Nifty Gateway, Foundation y AdSync, ¿no? Hay que tener también cierta pauta de, a ver, quiero, qué tan curado quiero que sea, ¿no? Y también creo que algunas plataformas lo están llevando demasiado lejos, ¿no? Ese es el caso de Nifty Gateway, ya se volvió la plataforma más exclusiva. Foundation, que tiene un sistema de curación un poco distinto. Foundation tiene buena fama y tiene un buen sistema de curación, pero ya te digo que si tienes un buen network y tienes algunos amigos un poco techies, pues vas a tener mucha mejor posibilidad de poder hacer tu NFT, ¿no? Realmente la curación está basada en referencia, no tanto en, digamos, una curación artística que querrá ser, ¿no? Porque aquí la gente que va a venir y comprar nuestro arte o nuestra creación va a ser un coleccionista, pero es un coleccionista digital. Y este coleccionista digital tiene ciertos ver para querer ser dueño de ese activo, ¿vale? Y una que siempre van a ver, sobre todo esta gente que está realmente haciendo las ofertas más grandes en las plataformas que vemos en pantalla, están buscando sobre todo dónde vive el arte y dónde vive aquel contenido, dónde se guarda ese contenido en la blockchain. Porque el NFT lo que hace muy bien es que nos permite verificar quién es el dueño inicial. ¿Tú sabes qué están haciendo algunas de estas plataformas para hacer algo, por cambiar la huella de carbono de estas transacciones? ¿Están haciendo algo? ¿O va a ser una cosa de que al final la gente que tenga algún tipo de conciencia ecológica va a tener que emigrar a otra blockchain? Sin duda es un tema sumamente importante y lleva el equipo Core, digamos, de Ethereum, lleva trabajando en ello los últimos dos, tres años, ¿no? En el tema de la escalabilidad. Entendamos que la tecnología blockchain es una tecnología emergente, ¿vale? Entonces, estamos en su muy tempranedad, apenas estamos en una mejora, como estamos cambiando de una infraestructura energética, digamos, mucho menos eficiente, una más eficiente, está pasando lo mismo con lo que mencionabas, Blanca, del proof of work al proof of stake, ¿no? Que son mecanismos, digamos, de verificación que usan estas redes. A ver, está en su tempranedad. Está, sin duda, yendo en el camino de hacerlo. Nadie quiere gastar ni la energía, ni el dinero que cueste esta energía en transaccionar. Nadie quiere esto. Entonces, creo que vale la pena ver que estamos en un proceso evolutivo y, sin duda, vamos a llegar a tener una calidad y una integridad mucho más sustentable de las plataformas y de las redes. ¿Y creéis que es posible, entonces, que durante esa evolución se produzca una mayor atracción de coleccionistas tradicionales hacia esto? ¿O siempre serán un tipo, o sea, un segmento de coleccionistas volcado en esta línea y el sector tradicional estará en otra onda? ¿No creéis que en esa evolución se integrará? Yo creo que sí que podrá haber una integración y determinados coleccionistas tradicionales que puedan, ¿no? También esto es como todo, pues hay personas que ya, yo qué sé, son más mayores o que no, o que esta revolución a lo mejor les pilla y no, pero conforme vaya pasando el tiempo, a lo mejor es una tecnología que vamos a ir usando cada vez más y será más normal. Luego también las barreras tecnológicas, idiomáticas irán desapareciendo conforme vayan apareciendo también más plataformas. Por ejemplo, la Kate Bass Gallery, que es una galería basada en Zurique que lleva mucho tiempo trabajando con artistas digitales, pues está ayudando a los coleccionistas a, pues les abre, digamos, la cartera, les hace la colección, bueno, pues una cosa y entonces esto está permitiendo a coleccionistas más tradicionales meterse en el mercado y yo lo veo como un mercado nuevo con coleccionistas nuevos y que en algún momento habrá convergencias y, pero, pero, pero sobre todo es interesante por eso, porque es gente nueva que no coleccionaba quitas arte y se ha puesto a hacerlo, entonces, pues es más. Y luego también es importante el sentido de la comunidad artística, ¿no? Hay muchos artistas ayudándose unos a otros, los artistas que tienen mascota compran mucha obra de los que acaban de llegar, hay como un ambiente también, ¿no?, de novedad y de excitación, ¿no? Hay mucha gente que está como muy emocionada con este mundo de posibilidades que se abren realmente, ¿no? Porque es como, bueno, pues gente que lleva mucho en tecnología y tal, y no estaban tan contentos desde los 90. Pero esto es para los que llevan mucho en esta historia. Entonces, bueno, yo lo veo como una oportunidad para los artistas para dejar la precariedad en muchos casos y para tener otra fuerte fuente de ingresos. Gracias. Gracias. Gracias.